El seminario que estamos trabajando tiene que ver sobre símbolos. Ya estudiamos símbolos geométricos y algo también de símbolos basados en funciones y órganos de cuerpo, como la sangre, los miembros del cuerpo, etc. Sobre ese tema vamos a volver, pero en atención a Pedro que no está aquí, hoy preparé una clase sobre un tipo de símbolos diferente. Así que vamos a dar la clase de hoy y después retomamos la secuencia de lo que llevamos. Respecto a símbolos, y esto es un repaso, símbolos geométricos, ¿quién me menciona aún? Yo soy profesor geométrico mesoamericano. La cruz, ¿cómo se llamaba? Quincuse. ¿Qué función tenía que escribir? ¿Qué significaba? Significaba una estructura básica comodónica. La comodonía es la concesión del mundo. La estructura comodónica es en qué plano se divide el universo, cómo se tiene. Y en ese caso, el que impuse representa el corte horizontal y el centro. ¿Quién me pone otro ejemplo? El triángulo con puntas. El triángulo con puntas, ¿qué representa? Bueno, puede ser la pirámide de energía, lo que viene de arriba. Representa el corte vertical, a diferencia de quien puse que representa el corte horizontal. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Le da nombre al año? Chihuahua. Pero también significa estación, hierro, y nacer verde. Verde porque está asociado con el centro, cuyo color es el verde. Con el rumbo del centro. Y por ahí sabemos, todo lo que está asociado con el rumbo del centro, se lee en sentido vertical, no en sentido horizontal. La distinción básica es esta. El corte horizontal es cómo representa las formas, las estructuras, la base, las cuatro patas del simpacto, si quieres. El corte vertical representa los cambios de la forma, es decir, el tiempo, el movimiento, etc. Por eso el centro del quien puse, recibía nombre específico, y era el glifo. El centro del quien puse lleva un glifo. Como pueden ver, la piedra del sol. La piedra del sol no es más que una manera compleja de representar los cuatro rumbo. Y los círculos que se van formando, pero siempre dentro del plano estructural, dentro del plano horizontal. Pero en su centro hay un glifo de cambio, de transformación, que involucra lo vertical. Ah, Pedro, qué bien llegaste a ti. El glifo óleo. El glifo óleo es una suástica, porque quiere decir movimiento. De hecho, los mesoamericanos la representaban así. Fíjense. A ver, cómo es eso. Oye, tú que sabes, explícamelo mejor. Ah, sí. A ver, eso. Aquí, aquí, acá, aquí salía y así, así, ¿no? Ahí está, sí. Bien. Si ustedes se dan cuenta, esta representación involucra un principio de superposición. Por lo tanto, se sale del plano. Por lo tanto, es atributo del centro. Luego, está hablándonos de un eje. En ese eje, recuerden que colocaba un ojo, y esto es por algo. O una cara como venía. Y ese grifo se llama? Oli. Los triángulos se llaman? Siwit. ¿Y el círculo? ¿El plano? ¿Es la cruz? Es la cruz. Esa cruz también se llama, en lenguaje actual, tradicional, el círculo de la medicina. ¿Cómo se va a hablar? ¿El círculo de la medicina tú, Pedro? Sí. ¿Ya han hablado del círculo de la medicina? De la medicina. Pero no estoy hablando de medicamentos. No, no, no. Pero es círculo y... Exacto. Los cuatro rumbos y el círculo, pero eso es horizontal, aunque lo hubieran dibujado así. La cuadratura. Eso se llama círculo de la medicina. La medicina en este caso quiere decir algo así como rumbos, si quieren. Ya después lo profundizamos. No tiene que ver con medicina real. Entonces, hoy vamos a estudiar algo muy diferente. Y es, en atención a Pedro, les digo que fue el que me insistió en este asunto. Es lo siguiente. Hay un linaje de signos en Anáhuac que casi no se ha estudiado. La verdad, pero muy poco se ha estudiado y es fácil para entender el pensamiento mesoamericano. Ustedes conocen los 20 signos del calendario. Se dan cuenta que ahí hay un linaje de círculos. Con independencia de lo que signifique cada uno de ellos. La veintena por sí tiene significado y tiene función común. Bueno, a su vez, hay otro linaje de signos en Anáhuac que se compone de nueve elementos. Nueve elementos. Que tienen tanta función como la veintena. De hecho, se usan para medir los ciclos de los autos. Cada uno de estos nueve elementos tiene su propio signo y demás. Desafortunadamente, eso no se ha estudiado. Es un elemento que podríamos tocar para esto que quiere David. Porque él está trabajando con el nueve, ¿no? Nueve, siete, trece, ¿no? El nueve tiene simbolismo propio. El trece habría que ver. Pero el nueve tiene cada uno de esos nueve números. No es solo un número. Es también un signo. Y tiene su orden. Ahora bien. Estos nueve signos, estos nueve elementos, se llaman en la teología mesoamericana, tzitzímico. Y se los voy a apuntar para estudiar el término. Puedes dejarlo, ¿eh? Puedes dejarlo, pero no hay problema. Sí. Sí, sí, miple. Miple significa flecha. Y el reduplicado tzitzí viene de tzitzica, que quiere decir encajar o clavar. ¿Para quienes hayan leído Castaneda? ¿Alguno leía Castaneda acá? Sí. Entonces el concepto de punto de encaje de la percepción es ese concepto. Sí, sí, fíjalo. Lo vamos a ver desarrollado. Es un concepto, digamos, que no es de uso antropológico modernamente, pero sí se puede documentar en el pasado. La sensibilidad es un mito. Es un mito bien interesante. Quedó recogido en la teología de la historia, que es uno de los textos más complejos de la composición de Chica. Y dice así ese mito. Es Hecat, que es el espíritu. Se preguntó dónde hallaría licor para entregar a los hombres, para alegrar a los hombres. Observen estos conceptos. Alegrar, embriagar. Es decir, alegrar licor. Eso es algo importante para decodificar. Voló hasta donde moraba la Virgen Mayahuel. Quiero decirles que Mayahuel no es término náhuatl. Lo más parecido a Mayahuel. Mayahuel. O Mayahuel, como dicen ciertas comunidades. Pero Mayahuel es término de huehuenáhuatl, de la lengua que se hablaba antes del náhuatl. La que se hablaba hace dos, dos mil quinientos años. Es un ejemplo de cómo este vocabulario religioso se conserva. Entonces, Hecat fue hasta donde estaba Mayahuel, que era Virgen, y la encontró dormida con otras de su espíritu. Estas otras. Y ella se llama la sensímica. Los españoles lo dudaron como demonios. Y ahora vamos a ver por qué. Todas, bueno, están relacionadas con la embriaguez. Se dice flecha que clava. O sí, son. Decían a los españoles, esto debe ser el equivalente de los demonios. Esta gente percibieron que los demonios existían, pero no entendieron bien y les pusieron eso. El nombre de mí es Hispapalo. Hispapalo, exactamente. Estaban todos cuidados con su abuela así símil. La abuela es una personificación del conjunto, no es que sea un extra, ¿no? Que por otro nombre era conocida como Hispapalo. ¿Y Hispapalo qué significa? La mariposa negra. A ver, bueno, mariposa negra si quieres, por metáfora. ¿Qué más? Mariposa osiriana. Mariposa osiriana. Literalmente lo que entendían era mariposa de piedra. ¿Y qué quiere decir mariposa de piedra dentro del simbolismo? Como decía Hispapalo, la mariposa de piedra. Por eso era la deidad que se encargaba de llevarse las almas, por decirlo de algún modo, para el inframundo. Si la mariposa tiene movimiento y esto ya está repitiendo. La petrificación del muerto, la caída, el descenso. Y Hispapalo, emblema del descenso. Por eso los españoles le dijo, oye, esta es femenina pero se parece al demonio, que es el que se lleva a las almas. Entonces crearon todo ese mito ya español sobre un mito previo. Ahora, Hispapalo, Sissimi, Ano, es el que despertó a Mayagüel y le dijo, vine para llevarte al mundo y descendió trayéndola encima, en sus espaldas. Quiero decirle que en los mitos aparecen los códices, aparece dibujado, Hispapajando, pero no tiene a una persona encima. Tiene una montaña que se llama el monte de nuestros sustentos, el monte de la riqueza. La riqueza alimenticia representa la riqueza en general y está representada por el maguey y la espuma del maguey sobre todo. Y la entrega es considerada una cosa preciosa. Es decir, es una planta común y de pronto tiene la facultad de sacarnos de lo habitual y alegra. Entonces, al llegar a la tierra ambos se convirtieron en un árbol de borra, más una llamada que el sangüesotl, ahora bien, el quesagües es el sauce. Pero, el salsa no significa precioso o florido. Pero el reingües quiere decir maldito y que cae a tierra. Así que el nombre del sauce es el árbol que cae a tierra por su forma, ¿no? De modo que cuando dice que se convirtieron en dos árboles, en realidad esto no es nada literal, es como una metáfora del descenso de árbol. Vamos a ver qué fue lo que vamos. El otro árbol se llamó Xochicuahuic, Cuauic, ustedes saben qué significa árbol. Y Xochicuahuic, pero en este caso no es porque sea un árbol con flores. Aunque lo pintaban, obviamente, como el... ¿Cómo se llama el tallo del baile? ¿Tiene su nombre? Cuauic, sí, pero tiene un nombre de ese. Cuauic, tenía un nombre propio antiguamente en el que era serpiente, algo así. Bueno, lo pintan sobre todo con sus flores, pero la verdad el nombre no se refiere al hecho de que ese tallo tenga flores, sino que produce efectos floridos, produce efectos sobre la conciencia. Esa es la idea. Cuando la abuela se dio cuenta, se acompañó a la damas y símilita, y bajó a buscar a la virgen, ella reconoció la rama de Mayagüel y la propió en pedazos y dio esos pedazos a comer. A las diosas. Al ver esto, Ejeca reunió los restos que habían quedado de Mayagüel, los entero, y de ellos creció el maíz. Este es un mito, vamos a decirlo, un mito de cómo se creó el maíz. Digamos el mito que le mandaban los abuelos a los niños para, oye, ah, mira, se creó así. Pero obviamente, no se trata simplemente de explicar cómo surgió el maíz, y menos pretender que el maíz surgió literalmente de esta manera, porque cualquier campesino sabe que un maíz sale de otro maíz y no va a decir eso. El mito, por supuesto, tiene otro sentido, un sentido que va mucho más allá. Es muy importante estos dos tallos, estas dos ramas que salieron de Mayagüel. Una rama se llama la caída, y la otra rama se llama la embriaguez. Entonces hay una asociación que ya es teológica y filosófica entre embriaguez y caída. Van a encontrar algo similar en el mito cristiano, y el mito budista, y en cualquier otro mito de la tierra. Donde quiera que haya un mito, o una religión que trate de explicar, ¿por qué percibimos? Van a hacer alusión al acto de caer, quiere decir limitarse. Porque percibir no es solo ir más allá de uno, y ponerse en contacto con los demás, sino que eso mismo también implica limitarse. En tanto percibo soy un individuo, ¿individuo qué quiere decir? Que no soy cualquier otra cosa. Estoy limitado. De hecho, físicamente mi percepción tiene límites. Hasta los sentidos que son la materia prima de la persona tiene límites. Y límites bien pequeñitos. Cualquiera se da cuenta que un animal puede tener sentidos mejores. Pero más si tiene límites. Y por muy buena que sea la sensación, no llegar a un límite del universo. Luego, me individualiza por mis límites, o por mi caída. Esto es lo que en el mito cristiano se llama la caída de Martín del Edén. El ser humano antes de Martín del Edén, dice la Biblia, no veía, tenía los ojos cerrados. Cuando comió, se le abrieron los ojos. ¿Qué quiere decir que no veía? Que estaba más allá de la sensación individual. No quiere decir que no existía la sensación del universo, sino que no existía ese individuo. Y se le llama el primer hombre, el primer Adán, no en sentido histórico, no fue el primero que hubo, sino que en el sentido de cada uno de nosotros. En el momento que uno cae a la mente, está en ese estado. En el momento de nacer, uno no está en ese estado. De Adán Carmon. Claro, se llama Adán Carmon. No primero en el tiempo, como piensa la mayoría de la gente, sino que la palabra primero ahí significa condición esencial. Ahora bien. También el delito de Adán Carmon se da alguien que no está iniciado, que está en algún sentido de conocimiento. que tiene, que está en silencio. Ahora bien, estos dos, ¿qué? Ay, sí. Me río bastante, la verdad. Yo ando hoy medio extraño. ¿Qué es lo más? Me relaciona con el lado femenino, que es la que reside en la iconología mesoamericana. Ya eso ustedes lo vieron en una clase anterior. Heca premia a Mayagüel para producir a que sacó. En el signo de Heca, de la veintena, eso se representa como una serpiente emplumada que está siendo flechada. Esa función de flechada, que es la de fecundar, se llama sisimita. Así que otra manera de entender la sisimita, esto es un mito sexual, un mito de fecundación. Es otra manera. Pero por supuesto, cuando decimos sexual, no me estoy refiriendo únicamente a sexual biológico, sino a un mito fecundativo en sentido general. Cuando uno escribe algo, cuando uno dibuja, cuando uno inventa, cuando uno simplemente se queda callado que está en un estado creativo, germinal, uno está entrando en una función sexual. Cuídate. Quiero decir que se ha descubierto ya, ya que os sorprende, que la sexualidad es prebiótica. ¿Sabías eso, Toño? Prebiótica. Es el índice. La sexualidad que significa dos se unen y te cambian genes y produce un tres. No. Eso aparece antes de los microorganismos, aparece con las moléculas complejas, hidrocarburos en la superficie de cualquier océano. Es más, todavía es un organismo. No, y en general se demostró que las moléculas de grasa se unen e intercambian. Y eso es el principio. Y todavía algo como un virus, que es algo tan desarrollado. No se considera biótico, porque no tiene metámonía. ¿Ves? Es químico. Y se considera, definitivamente tiene una función sexual. La base de la función sexual está ahí. Por lo tanto, la sexualidad, en este sentido de los mitos, es incluso prebiótica, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis que tiene que ver con la parte física de esto y con la parte que pudiera ser subjetiva. Cuando, a propósito de lo que digo, cuando un elemento, un bicelular, un bicelular, como los animales, nosotros, se especializa en algo, pierde las facultades anteriores. Es decir, cuando el bebé está en las primeras etapas, el toque potencial cualquiera de las células, el bebé no se ha enceblado, y produce cualquier cosa según la estimulación. Conforme se ve especializado, el virus, pierde las capacidades. El virus está tan especializado en la reproducción, que perdió todas las facultades, por lo tanto, tiene que pagar citando. Si el virus tuviera un alimento, estaría ahí muy tranquilo, no se quiera hacer el que usó. Se reproduce porque necesita... Sí, es la única forma. Es la única forma de terminar. Y eso no solo en el individuo, se ve en la evolución en general. Una especie de gana a costa de terminar algo. La guerra se comporta más o menos la misma forma. Los mitos entonces recogen este hecho. Bueno, si la sexualidad es la fuente de nuestra existencia física, incluso, entonces es la fuente del universo. Porque el universo es una existencia física. Y estamos hablando de sexualidad, trascendente, sagrada o algo así. Esta es otra manera de leer el mito. Hay otra. Hay otra más. Y es la siguiente, estos dos tallos que salieron de Ezequiel, Mayagüel. Son las dos polaridades creadoras. Es un modo filósofico. Pero entonces, ¿qué es la sensibilidad? La filosofía mesoamericana era sumamente práctica. No partía de especulaciones mentales. Sino de corroboraciones perceptuales. La visión mesoamericana del mundo partía de la percepción y se quedaba en la percepción. La percepción, y esto es una manera de entenderlo, se compone de los siguientes elementos. La sensación, eso es obvio. Pero la sensación no basta. Porque al tomar contacto con algo, nosotros no solo estamos viendo y oyendo y demás. Dino que además estamos haciendo una integración. Esta integración se hace por un proceso que los grupos le llaman de nato en la actualidad. que también se puede representar como una focalización. Es decir, la conciencia difusa se focaliza. Se representaba con elementos como por ejemplo, el juego de pelota y la pelota. Esa pelota es la cabeza, ustedes saben, es la carabela, que es la que tiene los órganos de la sensación. Con esa materia prima, que es la sensación, tú haces un desnate. Es decir, excluyes 99% de lo que te llega a los sentidos. O más, mucho más de más. Con lo que te queda, construyes un mundo. La idea que vimos en la realidad, esa palabra realidad, si significa algo, significa un proceso desnate de las emanaciones o vibraciones que llegan a nuestros sentidos. Así que una vez que seleccionamos la que nos interesa, con eso hacemos un mundo. Por eso no hay dos mundos iguales, en dos especies, en dos personas o lo que sea. Cada mundo depende de los intereses de cada cual y de los potenciales biológicos de cada cual. Y de la evolución genética y la historia genética. Entonces, tenemos el caso y aquí les he puesto el ejemplo otras veces de una polilla. Para una polilla, esto que ves ahí es alimento, no es una silla. Y ella construye el mundo lleno de estos objetos, por cierto. De una manera muy diferente de nosotros, que no vemos alimento. Pero otros seres, ¿verán otra cosa? Están diferentes. Imagínate seres que perciban el tiempo diferente que nosotros. Capaz que no vean ese objeto en sí, sino que ven una función de un solo objeto que en un momento se llamó árbol, la otra se llama esto, mañana se llamará otra cosa. Y estamos hablando de mundos objetivos. Lo que nos da la impresión de ser el mundo objetivo no es más que un corte que hacemos. De esa totalidad de emanaciones que nos llega para poder entender. así que el segundo grado de la percepción, primero, la sensación. Segundo, la selección que hacemos. Esto lo han estudiado los psicólogos y han descubierto que la persona que por un problema químico, nervioso, en fin, hay muchas formas de producir esto, se le dificulta la selección de vibraciones, el desnante de lo que no le funciona y la integración de lo que queda empieza a manifestar actitudes raras. A eso le llamamos esquizofrénico. Se le dificulta la integración del mundo. No es que se le dificulte ver o ir, oler. ¿Qué se le dificulta realmente? Está bien, igual que tú. Y está razonando igual que tú. Además, la razón está perfecta. No hay problema. Muchos esquizofrénicos son gente hasta geniales. De hecho, muchos genios son esquizofrénicos. Es una cosa notable. ¿Pero qué se le dificulta? Percibir este plan, su sensación y total. Este plan no es tu plan. Cuando yo digo este plan, mi plan. Entre ambos, entre ambas definiciones que hay, hay un consenso. Se le dificulta el consenso. El consenso social. Esa es una función también muy importante. A través del consenso social se cuela en la percepción un tercer orden de análisis de la información. El primero es meramente sensorial. El segundo, digamos, de selección e integración. Y el tercero de interpretación. Es decir, no solo hacemos una selección de migraciones, sino que además las interpretamos y ahí le metemos categorizaciones morales. Esto me gusta, esto no me gusta. Las primeras categorizaciones son de tipo se relacionan con la comida. Me gusta o me gusta, literalmente. Así. Esto es sal o esto es azúcar. Y es lo básico para que otra. la interpretación del mundo ya la tiene una meba. La meba que no tiene eso no sobrevivió porque se come y pone cosas y se muere. Pero si una meba sabe comer lo bueno y dejar lo que no es bueno entonces ya está interpretando el mundo. La evolución de esa interpretación se convierte en toda la gama de categorizaciones morales que hacemos nosotros que ya no se queda solo me gusta y no me gusta sino bueno, malo y una serie de cosas más. Nosotros los humanos no sé si hay como otro animal pero por lo menos los humanos además de ese tercer grado de refinamiento de la percepción tenemos un cuarto grado que son las interpretaciones de tipo filosófico, religioso, políticas. Ya no son interpretaciones al servicio de la biología sino al servicio de las ideologías lo cual es diferente. Y la cosa puede llegar a ser tan grave que la biología puede terminar matándote como estas personas que no se ponen sangre. Es una cuestión ideológica es decir sobre la interpretación normal que todos los seres vivos hacemos de yo tengo que sostenerme yo ellos hacen otra que dice si es necesario porque me lo ordenan yo tengo que sacrificarlo. Es lo que hace cualquiera que va a un campo de batalla te vas a matar porque lo ordenan y lo que hace. La sangre no se puede abandonar y se puede contaminar. Justificaciones todas las que te dé la gana el otro no come cerdo ¿por qué? El otro no come vaca el otro ¿por qué? Pero montones de justificaciones eso es lo de menos lo que nos importa es el proceso técnico que está ocurriendo. Si conoces el proceso puedes captarlo puedes detectarlo y puedes manipularlo. Por ejemplo si nosotros nos abrimos para aceptar otra cultura es porque estamos manipulando nuestra interpretación del mundo nuestra interpretación ideológica. Si tu interpretación es tan firme tan hecha que tú piensas que esa es la verdad absoluta simplemente no te hable para aceptar otra cultura. Si yo le predico a estos señores de la sangre lo que estamos hablando aquí se pone un letrero que dice satanás por ahí no entra nada eso es impermeable no entra nada porque esa impermeabilidad está compuesta de miedo. Así que no estoy juzgando en absoluto simplemente describiendo hechos pero nos pasa a todos con un montón de cosas. Les pongo un ejemplo cuando uno tiene celos de la pareja uno está sabiendo una interpretación ideológica del mundo hay otros lugares donde gente tan digna y tan honesta como cualquiera y tan elevada desde el punto de vista cultural tienen otros conceptos de la familia nos pasa a todos si nos damos cuenta podemos controlar eso si no nos damos cuenta somos víctimas de eso en la medida que controlemos la presión de la interpretación social nosotros empezamos a encontrar con uno mismo empezamos a encontrar voces antiguas voces del animal y después de la vida de las plantas y después de la existencia incluso prebiótica voces que estaban aquí esa vocecita eso que queda después que empieza a desnatar lo social se llama el lenguaje chamánico el verbo por ejemplo tú sabes si tienes ganas de bostezar o no y eso es verbo no necesitas más explicación o si tienes hambre eso es el verbo ahora bien vamos a seguir fíjense que es dime este códice que es este códice es el códice feyabari mixtec y representa eso que ven ahí es la tierra devoradora y las dos polaridades como la descripción más impuesta y la serpiente de la vida la serpiente significa la vida es la vitalidad de la tierra es la descripción más impuesta y un sembrador así que se puede imaginar ahora bien ya les dije que si sí me quiere decir flecha que se clava de Sinsica clavar entrar o fijar este mito por lo tanto es paralelo al mito que van a ver en el post por 1 por ejemplo de cómo le cortaron la cabeza a uno de los gemelus el gemelo del tonal por cierto porque el gemelo del nahual se supo defender le cortaron la cabeza después que se comió una flauta imagínate todo esto son códigos todo esto nos está diciendo que la flauta es heca para convertirla en una pelota y todo el libro entonces gira en torno al tanto es decir si logran clavar eso o no lo clavan y finalmente la pelota llevaba adentro un cuchillo esto es una hipérbole esto está acentuando todavía más de que se trata saben de la historia se habrán leído y con ese cuchillo trataron de asesinar al gemelo que quedaba y el libro empieza a describir una serie de juegos que son alegorías de qué del trabajo con la propia energía que es el trabajo con la propia conciencia la conciencia no es algo diferente en la energía hay energía cuando te das cuenta no hay energía cuando no te das cuenta pero siga viendo conciencia bien no es algo diferente es la misma materia prima aquí les traje una cita textual porque parte de la clase es que aprendan a decodificar estas cosas aquí dice y se quedó con el y se quedó no lo terminó se ve que quien escribió estas cosas no es un español sino un cronista nativo que estaba intentando agarrar y tiene muchas tachaduras ese códice y muchas cosas mal escritas pero de todas se reconoce bien sigue diciendo si sim sim o trasorteo es nuestro principio es nuestro principio obviamente eso no lo hubiera dicho en español cuando dice es nuestro principio a que se refiere bueno ese mito está describiendo como llegamos a hacer no en el tiempo sino en la conciencia aquí y ahora y después sigue diciendo que las sim son nueve y da sus nombres quiero decirles que muchos de estos nombres se pueden identificar por ejemplo yacatecutli que es su guía o su dirección el sol que sacó por ahí anda es menos que se pone trabuycarpa menos que sale en fin júpiter saturno etc luego estos nueve elementos representan los planetas visibles la tierra la luna y el sol son antronómicos pero eso no quiere decir que el mito se limite a describir la existencia de los astros sino que más bien los astros le dan atributos al mito porque además de astros son deidades y esas deidades tienen valor por sí mismo por ejemplo que sea 4 ok es Venus pero no lo puede reducir al planeta Venus su función como visión era mucho más amplia que un simple planeta sigue diciendo entonces que se va a decir de la caída de los demonios que eran ellos dicen que eran estrellas y así hay ahora estrellas en el cielo que se dicen del mismo nombre que le tenían puesto es decir cuando él escribió esto todavía los planetarios y demás astros visibles se le seguía llamando por los nombres antiruso por eso escribe eso relaciona a los nombres y termina como dioses se llamaban de este modo de este nombre antes que cayesen del cielo y ahora se llama sensibles se me olvidó ponerle una cita de un pronista llamado Adalpon que dice en la cerda que dice porque ellos tenían ellos consideran que había dos mundos un mundo encima en que todo pasa a la vez no tiene tiempo y un mundo debajo en que todo pasa según secuencia de causa y efecto por lo tanto el mundo de abajo no es el mundo de los más iguales del merecimiento así mismo lo dice el mundo de merecer para merecer ustedes tienen que acabar en el tiempo es decir gano esto porque hago tal cosa es decir hay un principio de causa y efecto pero en el mundo de arriba es una abstracción estamos hablando de principios abstractos por lo que ellos varían un lenguaje filosófico cuando hablas de amor no estás hablando de amor en el tiempo sino de amor en abstracto cuando hablas de galéctica de galéctica hay una cita en Inca que se acerca a esto que no sea trabajo cumplido y derechos a la vida ah si esa es la base del pensamiento ahora bien fíjense que fíjense que es muy notable que en el cielo tuvieran nombres de virus pero al bajar recibieran el nombre de sensibios o flechas que se clavan o rayos que se clavan porque en mí también significa rayos aunque se representan como una flecha es decir la idea de que descendieron o que cambiaron de estado implica que también se clavaron y esto es muy importante el proceso de bajar se llama tonaltía en lengua náhuatl tonaltía si buscas un diccionario normal lo van a traducir como sacrificio así que si una persona era inmolada en un sacrificio claviatorio por ejemplo se llama tonaltía tonaltía también literalmente significa hacerse tonal es decir bajar del estado de náhuatl al estado de tonal que quiere decir tonal también significa energía pero curiosamente tiene dos sentidos contrarios cuando lo asocias con náhuatl se forma un disfrazismo náhuatl quiere decir la energía incantada la energía invisible la raíz náhuatl invisible y tonal las manifestaciones de la energía calor luz pero además la raíz todo significa percibir todo lo que se percibe todo lo evidente eso es tonal pero por otro lado tonal también solo significaría energía si lo usa solo eso es que tengo en cuenta todo ahora mismo pero que en radio también y en tonal también igual si y tonal también significa sugestión ya les dije que es la palabra náhuatl tonal va a decir hipnosis lo cual era un elemento muy empleado de la antigüedad así que cuando se habla de tonal o sacrificio de las deidades saben que en el mito dicen que las deidades se sacrificaron a uno que era para crear un mundo y salieron de ese momento convertidos la tierra el sol la luna y todas las cosas que existen las plantas y demás pero el mundo fue hecho por el sacrificio de la deidad ¿qué significa esto? la deidad descendió de estado descendió de grado desde un estado atemporal en que la percepción pura a un estado concretizado como objeto de punto manifiesto un principio de aquella teología entonces es que los dioses y los seres humanos no pueden coexister no había dioses independientes de los seres humanos y lo dice claramente cronista si vamos a hablar de dioses entonces todo es plano de comunicación y estamos hablando de cosas abstractas y filosóficas si vamos a hablar de seres humanos hablando de cosas aterrizadas pero de ninguna manera hay un mundo de espíritus literales originados en humanos en el momento en que agarra un espíritu que es una abstracción y le das nombre forma existencia en el tiempo existencia en el espacio atributos caprichos y demás lo tonalizan lo convierte en un objeto de la ser un dios esta es la visión que es americana ¿alguno que si? vamos a seguir entonces fíjense que por lo general las insíbli se representan como arañas entonces las insíbli estaríamos nosotros en esto es que hay uno que es de luna también que yo leí que se llamaba lo pasa que está diciendo que hay mucho que le pone que son nueve entonces esta también sería la forma en que nosotros estaríamos intentando ir a esta parte abstracta es decir a la parte que a mí me vale no elevar sin la comunidad en otra dimensión en otra tradición es decir que no se está filosofando estos mitos están describiendo una proposición le están diciendo conoce más o menos todas las cosas para que lo uses y para que llegue allí en este momento todo esto está con nosotros las insíblias de ser otra cosa de noved que está inscrita que son que casi no ni sabe para que siempre son los nueve rítulos de ¿cómo dice Borja? los nueve los nueve rítulos ah las láminas centrales son las nueve insíblias desde que lo vamos a ver en el código salón también láminas centrales desde que entran entran a su grado alterado el paciente se van en cada una se trabaja con una de las pacientes cada una está dedicada si quieres a una paciente ¿si? de hecho también se puede asociar con el inframuto las pacientes que son nueve el tonal ocurre en el inframuto el inframuto se asocia con el nueve porque nueve es el número de los procesos fenoménicos de los procesos que dan origen que producen el tres es simplemente potencial de expresión lo de arriba es un potencial no algo factual lo factual es lo de abajo que es el proceso evolutivo de las cosas y el plantipac es el punto en que nos damos puesta de eso el aquí el ahora eso se da el plantipac por eso esa partícula impact que no quiere decir tanto encima sino la superficie indicando algo como la superficie de una pompa de jabón es un instante es un estado no la definición de un estado comparable a la bajo y a la rica la rica es simplemente un punto en que nuestra evolución física biológica y psicológica se topa con nuestros potenciales y eso es el plan que ahora ahora bien las pintas como arañas a veces de manera naturalista y otras veces de manera más y más abstracta llegan a separarse de las ocho patas de la araña en mi opinión esto esto describe el hecho de que la cisime no es más que la mitificación de una observación fisiológica y es que a lo largo del desarrollo nervioso que tenemos en el sistema central lo mismo es un vertebrado que es un invertebrado si ya tiene evolución va a haber una serie de nódulos nerviosos cada uno de estos nódulos es una exquisición evolutiva es decir la amoeba tiene un solo nódulo y eso es una cosa ínfima es lo necesario para reproducirse pero ya una hormiga tiene unos cuantos nódulos algunos muy activos por ejemplo el de la socialización los impulsos de socialización que tiene una hormiga o una abeja de donde cree que sale del cielo salen de su constitución nerviosa y si la agarra cómico van a ver un nódulo ese nódulo parece una araña porque de eso se trata es un conjunto de células con un conjunto de ramificaciones mi impresión es que de ahí sale todo este conocimiento por otro lado no es difícil percibir esos nódulos si es una persona que sepa anatomía pero más en el cerebro que en la parte el cerebro es obvio pero la columna del cerebro si abre que observa con cuidado va a ver todos esos nódulos y va a ver que están estratificados no repartidos al azar ni de manera gradual sino estratificados de cada uno de esos estratos tiene funciones y con simplemente presionando uno de esos nódulos y ver los resultados te das cuenta de cuáles son las funciones pero bueno ya está la cuestión fisiológica y no me quiero meter ¿tienes alguna cuestión? si dime estos son alegorías los poderes las funciones las energías se alegorizan como de cada vez si tú quieres entonces son simples alegorías las verdades no existen fuera de esa alegoría no hay nada más allá de ellas la religión mesoamericana se basaba o se ha sido en estos dos temas el tema de de la humanidad de lo que nos hace humanos el torteca y temas fisiológicos temas de cómo manejar la herencia que ha ocurrido así era era muy simple desde ese punto de vista muy práctico ¿qué vas a decir? estoy viendo que va a ser un anterior y lo que decíamos la otra vez es que es una sola línea que hace como un quinyán que son estambles de mariposas ¿quién en este caso quiere decir que viene de la chichilla o que no puede ser de un... es una representación pero que ya ha incorporado a otros niveles de lectura niveles ya filosóficos la polaridad pero todo relacionado con en el centro de una persona que me mucho está indicando bueno todo esto finalmente ¿cómo decía el códice? de ahí venimos ¿o es el centro de una vez? ¿sí? aquí lo dice el centro de una vez sin es nuestro principio y eso lo ven ser humano se origina básicamente es eso no es siquiera que se haya originado en el tiempo sino que solo el hecho de que estemos ahora conversando y podamos darnos cuenta de la cosa significa que esos principios están funcionando en nosotros esos nódulos nerviosos están funcionando fíjense que en el códice de Borgia y la U y en otros códices ya menos conocidos aparecen hacia la zona central la descripción hay nueve láminas con estas cosas que son las descripciones de las nueve sensibles esto se ha leído de varias maneras que se pueden leer una de ellas es por ejemplo el caso de Códice de Borgia se ha leído aquí el ciclo de Venus desde hace un siglo ya se le lo hizo hay otras lecturas posibles pero hay una lectura básica y no se ha hecho la lectura fisiológica la lectura fisiológica energética en este caso tienes que comparar diferentes códices y diferentes crónicas no puedes hacerlo simplemente fijando que un códice con un códice puede tener una clave astronómica pero el otro puede que tenga una clave filosófica una clave teológica hay varias como una clave histórica puede representar épocas ahora mismo en una partícula yo siempre que lo veo lo que veo es un ritual y la diferente forma de que va a pasar esas son prácticas rituales obviamente cada una de estas cosas tenía su fiesta sus ritos y sus cosas que hacer o dicho otro modo los rituales mesoamericanos estaban relacionados con esto había una integración cultural no se trata de comparar cosas disconectas es otra lectura y es la que se está haciendo ahora en la integración de Códice de Borgia Célez la hizo más antronómica pero actualmente casi todo se ha girado hacia ritos porque se ha notado la relación con la veintena y demás pero los ritos eran escenificaciones teatrales de que o sea simplemente ver a beber y bailar de procesos de conciencia de procesos de conciencia es como el rito de la misa católica es la descripción de un proceso de conciencia si entiendes los códigos es la luz misma es como una fórmula automática esto, esto, esto por lo tanto esto y después esto así es el rito es una composición de códigos no es una cosa mágica que baja el cielo es un lenguaje un conjunto de símbolos si entiendes los símbolos los decodifican si no los entiendes el rito no vale nada también puede agarrar código al azar y construir un rito aparente que engañe a la mayoría pero una persona que me dice no, esto lo acaban de hacer por lo tanto si es importante aprender a decodificar los mitos del código los dos y dos mitos eso se aprende en uno mismo por ejemplo ¿cómo aprendemos respecto a las capas de la percepción? si no es percibiendo ¿quiere que te lo diga en la escuela? no hay dos iguales no hay dos iguales no solo personas no hay dos seres vivos que perciban de la misma manera le llamamos verde a esa cosa pero tú lo ves diferente que yo definitivamente si es que ves o si es que veo bueno las cismes representan el poder que focaliza la conciencia difusa también llamada mishkoat cismes es el lado femenino de mishkoat o abstracta en un cuerpo físico produciendo una individualidad por esta razón también representa los atributos de percepción individualidad evolución finitud y trascendencia todos estos atributos todos estos elementos los van a encontrar en el mito mesoamericano y en los códices asociados a figuras de arañas o su divinización aquí les puse un ejemplo en esta imagen de como ellas son las cismes bien la lámina es mucho más larga solo les puse estas tres para que se vean como trabajan con respecto al niño la energía que nos produce es responsable de nuestro nacimiento pero están mamando de un maguey quiere decir que están mamando porque embriaguez porque aquí se mezcla otra capa simbólica y es que el acto de que la deidad deje su estado de atracción su estado príncipe y se materialice a través de la tonalidad o de tonalidad en la tierra implica que se embriaguez así que la embriaguez en mesoamérica representa la limitación de los sentidos si te limitas eso se llama embriaguez también se llama atadura o lazo y por eso el emblema no se si por ahí viene pero el emblema de payahuel es un lazo un acuerdo ¿difícilmente sobrevive un niño en un estado que se ve muy claramente aquí en la segunda imagen ven un hacha que representa los castigos y las necesidades y la puerta que significa que estamos atados a través de que recuerden que tonal tía bueno tonal también significa hipnosis tonal tía literalmente quiere decir subjeccionar y hipnosis estamos atados a través de subjeccionar el universo entero es un tejido de subjeccionar entero no hay planetas no hay soles hay tejidos de subjeccionar podemos pensar en la visión de Einstein que dijo no 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 se trata de cuerpo celeste se trata de formaciones de fluctuaciones en tiempo y espacio ¿verdad? no es tiempo y espacio es subjeccionar la subjeccion tiene una naturaleza pegamos forma campos forma centros y a medida que se separa va perdiendo efectividad es la definición psicológica de lo que llaman en física que la fuerza fundamental de la visión es eso crea campos la subjeccion deforma la realidad la realidad de ser un tejido de subjeccionar es susceptible de potenciación o de atenuación la realidad depende del grado de atención la subjeccion se maneja a través de la atención la realidad no existe independiente de la atención si fuera así yo estoy esperando que alguien me lo pruebe lo que no se puede probar es que el lenguaje científico no se da como hecho por lo tanto en el lenguaje mesoamericano la realidad no es diferente de la atención que puede ser más atención más realidad la subjeccion no es negativa lo malo es usar malo pero por ejemplo el hecho de que compartimos cierto significado a través de los mismos sonidos eso es un estilo plural un estilo cultural y está muy bien nos ayuda a vivir en tanto vinculada a nuestra fisiología o después de la caída las insímiles reciben el nombre de cuecuello que quiere decir literalmente salsillos unos salsillos en forma de espiral de oro eso se llama cuecuello o de pobre pin cuecuello que quiere decir cuecuello quiere decir espiral pero cuello ya implica que brilla también que se mueve así esta descripción aparece en el códice matritense no le puse la cita pero el códice matritense dice el códice está describiendo nuestra anatomía parte por parte es muy largo y va poniendo todas nuestras partes de pronto dice pero además hay unos órganos luminosos que se dan con cuello y ahí es donde tenemos la luz no significa sensación ahí es donde proceden los sentidos sería lo más definido como un rosario es decir una línea donde está un ensambla pero el códice matritense lo dice de manera muy general está hablando de la anatomía sobre todo hablando de esta zona habla del ombligo y demás dice debajo del ombligo hay otro ombligo luminoso y de pronto dice y ahí es donde estamos cuecoyos tenemos el ombligo este lópez óptil que traduce el códice al llegar ahí dice no quiero especular sobre qué significa esto ok tú ahora te das cuenta que los cuellos son el nombre fisiológico de la sensibilidad pero eso significaría estar en teología y su función era otra tú leíste el libro el de cuerpo humano muy bien en tanto con cuello es decir asociado a nuestra fisiología la sensibilidad se reducen a siete y las otras dos se disponen a los lados en forma de polaridades y eso lo vamos a ver mejor que una la misma efectivamente estas siete estos siete centros perceptores aparecen en toda la tierra no son una cosa asiática como me decía una alumna oye crees que sos asiático eso también es europeo eso también es americano eso va a contar donde quiera que haya seres vivos si la cucaracha hicieran una segregación caerían en la misma idea que se trata de la evolución de la vida no es que el número siete sea mágico es que es mágico porque es el número de la evolución es el número de la ecuariología el número de la luna si quieres entonces lo van a ver en muchas imágenes de Mesoamérica particularmente me llama la atención esa es muy borrosa muy poco conocida pero bastante clara desde el curso me recuerda esta otra que es europea por supuesto que le llaman chacas chacas solo significa círculos pero la idea no es tanto un círculo sino una red una araña ah mira si les expuse aquí la cita de matristencia en el sitio donde están nuestras luminarias allí tenemos los así es lo van a encontrar donde quieran la misma iconografía con el mismo significado no se trata de que cada cultura tenga su vida no hay significados comunes van a ver las mismas representaciones de serpiente y eso tiene una razón van a ver ciertas posturas asociadas a eso también no se trata porque estés en el mismo municipio no están describiendo la misma realidad de hecho ni siquiera hace falta ser místico para ver esta realidad yo no creo en nada pero me doy cuenta de como funcionan las cosas simplemente darwinismo la evolución darwinista te lo dice primero la sexualidad después la socialidad después el ego y todo lo que explica el liderazgo y demás después hay otras etapas que no tenemos problema la significación del ser humano como un tejido de serpiente ustedes saben que ese tejido posible sirve en nombre de oro coa el tejido de serpientes coa coa petlatu tejido de serpiente es muy interesante porque coa petlatu si lo dices así si dices coa petlatu eso es un tejido de serpientes pero si lo dices al revés está diciendo cien pies petlazorcoa o petlacoa significa cien pies y vamos a encontrar ambos elementos en la iconografía mesoamericana la serpiente en función ascendente y cien pies en función descendente representando lo mismo las energías vitales ¿verdad que está atrás mismo? y lo más interesante es que encontramos la misma iconografía incluso en lenguas diferentes en el labor donde no tendríamos que haber un nuevo palabra entre coa petlatu y perrazo coa ¿no? o te placoa te acuerdas particularmente en el periodo animal que al final lo que tienen sobre sus petantes lo que tienen sus ofrendas la mayoría la mayoría de las ofrendas nos dicen ¿por qué cien pies? ¿por qué hay que ofrendar a la craña? ¿por qué hay que ofrendar a dañas? entonces son o rituales o sacrificios o trabajos que uno tiene que hacer para llegar a cierto punto representaciones representaciones del fluido nervioso específicamente del fluido nervioso y la serpiente de lo que hace con el fluido de su ascenso eso tiene nombre pero eso va a hablar en otro momento ahora bien aquí les mostré unas imágenes esta lámina está en el centro del pódice la 8 son 8 bueno son 9 de ellos y representan esas 7 y otras 2 que acotan cada una no les puse todas porque sería muy curioso estudiar cada una de todas solo quiero que vean que todas tienen un elemento común y es una persona que está sentada en la eliminada postura de bajo de la cual sale una corriente de energía esa corriente se representa con flores o con los puntos de la espuma del paguey en fin representa el florecimiento de algo y en esa corriente va a encontrar determinados símbolos es decir la sensible tiene símbolos símbolos que lo vean claro ¿qué símbolos es este? si Paxlin en este caso este está dedicado a este emblema si es el caso ¿quién? Malinalli Malinalli Pantlin o Muchimali por cierto Sochi Acato Caña Eastlip que es el ojo Tepato y la cuerda ya les dije que el amor es a tres mundos de esta edad y entonces la cuerda se llama el proceso de nacimiento en las imágenes mesoamericanas cuando ves el pato eso ocurre con mucha frecuencia ¿verdad? el ombligo en sí se hace emblema de la cuerda que ata al niño a la materia en el cielo no tenía ombligo el ombligo lo tiene aquí y esa cuerda entonces la enterraran como emblema de esa es la parte de la tierra esa conciencia se está limitando para adquirir otros atributos y eso se llama sacrificio y esos atributos ¿cuáles son? bueno todo lo que tenemos a partir de haber nacido abstraemos todo eso y queda todo lo demás ¿verdad? pero tienen que hacer parte del todo lo que quede bien ¿alguna cosa que tiene que informar? sentido individualidad personalidad memoria traitoria personal todo lo que desarrolle se puede convertir esa herencia que es natural en algo con merecimiento cuando la transformas cuando la sublimas la elevas puede haberlo así si así no repitimos la parábola de Jesús por eso se supone que para recordar el niño o la niña cualquiera se funcione o su lugar dentro de la comunidad la niña se enterraba dentro de la casa se encarga como un niño con la rama se encarga se encarga si si he estado viendo todas las chiles empiezan o tienen en diferente orden si si cada una tiene que ver la secuencia para darte cuenta de que se trata y ya con mucha calma cada una de las láminas representa un centro específico y acentúa lo suyo y entonces no lo van a ver correspondiente no lo van a ver con mucha calma le van a ver unos grifos que se cuentan con cierta fecha y te dice el día de hacer cierto lo que pasa pero eso es una capa de lectura esa cuerda que menciona aparece en la última pregunta del libro el lenguaje de suyua un libro maya que le pregunta al sacerdote ¿cuál es la cuerda que nace en el fondo del pozo? ¿ves? ¿cuál es la cuerda que nace en el fondo del pozo? y le responde está hablando de una que tiene que ver con unas semillas o con unos camotes quizás y se sigue eso mismo y por ahí sigue el diálogo obviamente en la academia llegó el camote hasta el camote llegó la academia nos parece muy bien vamos a hablar de ese libro en algún momento hay que tener intuición para agarrar estas cosas por otro lado se puede reducir a palabras es otra representación en la lámina de allá le di contraste para acentuar las líneas pero aún así está demasiado borroso no puedo decirles que hay en el centro de esa figura lo que sí me queda claro es que hay un conjunto de glifos en ese centro y por otras láminas ustedes saben que hay muchas láminas mesoamericanas asociadas a los signos podemos saber cuáles son los signos en los mayas hay unas imágenes en los planetas y hay asociaciones pero acuerda que no por planetas sino porque los planetas representaban atributos por ejemplo bueno representaba la guerra y la combatividad en Marte tal cosa pero entonces sería en los mayas lo que sería lo que sería lo que podría ser no no es lo mismo cuando estudiamos a ver si un día estudiamos el lenguaje del sur yu acá van a ver que es lo mismo solo con otra lengua y cambiando a veces un poco los símbolos pero por cuestiones circunstanciales aquí en esta lámina de Códice Borges que representa la totalidad del sistema pero la totalidad de la óptica femenina encontramos el templo femenino se sabe que es femenino por el techo claro y porque tiene adentro 10 personajes que se llaman cihuateteos lo vamos a ver ahora más grande que la otra el profesor quería que observaran este elemento que aparece acá que nace de la cúspida del templo y baja formando un zig zag con dos colores y otros dos colores de resumen que lo ven más claro ahí cuando ven estos dos colores rojo es positivo amarillo es negativo la vida la muerte ya saben que este es el color de la muerte y así sucesivamente en otras palabras la zig 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 tenía una estructura no es simplemente un conjunto de demonios que bajaron a la tierra sino que había una estructura polar y ya hemos probado iconográficamente y además por una de las citas que además tiene un significado perceptual son nuestros líneos nuestros principios eso nos permite decodificar esta lámina esta lámina representa el universo femenino ahí lo veo mejor o se ven a las 10 ¿eh? no o se ven a las 10 si huateteo en la siguiente lámina van a haber 10 pero varones y como no hay oquiste teo no son los iguales teo a los varones no les pistan calaveras la calavera significa que estas son mujeres diosas pero si no tienen calaveras son ordinarios porque se pueden volver a las 10 pero bueno en los hombres ellas están asociadas a uno a la noche me lo estaba adelantando mucho observe que son 10 en la lámina masculina van a haber también 10 y esto refleja un principio de los tonales los tonales se alternan positivo o negativo positivo o negativo empezando con positivo terminando con negativo solamente no tengo observaciones si se tiene si lo viéramos solamente desde el punto de vista energético que ahí está para poderse mover los ojos que difícil sería en un plano ascendente cuando hay dos polaridades iguales iniciar para el siguiente nivel mira que los demás se han dado tanto ya tenemos suficiente por pasar desde el plano medio de nuestro propio tenemos más que suficiente que yo sepa la evolución no hay dos más allá de ese plano los demás son teorizaciones pero de eso vamos a hablar ahorita quiero que vean como el edificio en cierta dividido en tres partes en mi plan en topán encima y el trantipa en medio y el trantipa está ocurriendo está ocurriendo un rito pero ese rito es el del nacimiento del sol el nacimiento de la luna el nacimiento de las cosas tiene muchísimo para dar además usted ve que estos cuerpuellos que van por una cuerda de alguna manera son reflejos son el mismo esquema que la casa en sí porque la casa no solo tiene una estructura en tres niveles sino una serpiente que integra a los tres niveles se trata de la casa del cuerpo y no del cuerpo humano sino del cuerpo de la vida en general esto es una visión biologista hay otras filosóficas que la parecen ¿cuántos centros neutros parecen ahí? el de abajo que tiene amarillo y robo ve que es una combinación es el potencial si quieres y el de arriba que es azul azul significa trascendencia en la iconografía mesoamericana es decir lo que se escapa de las polaridades azul o verde son el color del centro y blanco bueno en este caso se representa con amarillo amarillo o blanco quiere decir los huesos particularmente una mancha amarilla con puntos a veces eso quiere decir los huesos no sé si ahí se ve se lo habrá puesto la sensibilidad observen otra vez que son arañas pero a veces resumen como escorpiones también y robo quiere decir vida sangre así que es una polaridad máxima pero en este caso no está hablando tanto de vida y muerte como de polaridad en general la polaridad creadora el mito decía lo siguiente Tezcarlipoca creó el mundo de esta manera él estaba vamos a decir solo pero la palabra solo no cabe en el estado de Tezcarlipoca porque es incomparable ¿no? pues no le falta nada pero proyectó de sí mismo una seda de araña se usa la seda de araña o también la seda de mariposa sus nahuales son lo mismo la araña que la mariposa por eso en una lámina anterior dieron que esa araña se resuelve abajo como estambre de mariposa sí, sí, es lo que es lo que se trataba ¿qué une la mariposa y la araña? vamos a a razonar esto ¿qué une a la mariposa y la araña? porque las patas son insectos ¿y también? algo más algo más sutil la seda la seda representa lo sutil porque más sutil no se podía encontrar pero hay un tipo muy resistente la seda por sí era el tema de los nervios y las arañas o las mariposas de los nódulos nerviosos por otro lado la mariposa incorporaba varios simbolismos más ¿tú no quieres hablar de algo de eso Toño? un movimiento no, no, no tú dile si tú fuiste que envió ese tema Toño encontró un tema muy interesante mariposa y obsidiana mariposa obsidiana ¿por qué? la mariposa tiene ojos y sus alas y cuando se pinta a que se acoge con ganas de mariposa lo que pinta justamente son los ojos ¿se fijan? lo que identifica bajar a los mercados son los ojos cuando se habla de una mariposa de piedra se habla de la petrificación de la conciencia o la caída de la limitación individual y ese proceso se llama donaltía que también significa volverse solo eso es importante eso es una segunda sección hay otra cosa también bien interesante que el movimiento de las horas de las mariposas son tantas son pequeñas pero influye en su movimiento también en la generación de la gente por el cambio climático el movimiento de las horas de las mariposas eso está totalmente con... ¿cuál? sí alguna gente se diría de que ¿por qué si los mexicas aplauden así no saben qué error? precisamente la gente de la gente que yo sepa viene de la filosofía pero bueno viene de la... bueno de la... los córises dicen que aplaudían así de la... de los que porque aplauden así no es porque sea un aplauso y porque ahora lo han agarrado eso es un gran pechista es una leyenda donde dice que la letra de la mariposa lo que hacía en el año entonces eso es lo que hizo que dice la letra de la mariposa no, no, no mira está muy intelectual el asunto está bonito ¿sí? eso de la... de la... de la... de la mariposa de la conciencia de la conciencia impapable ¿tendrá que ver también con Diego? sí, claro eso es una de las funciones resultantes pero todas ya de las más básicas que es la sexualidad eso implica individualmente eso implica salir de los difusos de los general y caer en un organismo concreto eso es una limitación de la conciencia no en el sentido peyorativo no es que sea nada malo y tampoco significa que la conciencia exista más allá de eso eso son imágenes son metáforas para explicar un proceso por supuesto cuando hablamos de la tonalización la metrificación de la conciencia la palabra conciencia quiere decir un potencial de desarrollo no algo que existe antes porque antes de que tu nacimiento no existía como escribido es decir es un potencial de desarrollo lo primero es desarrollar el mito suele invertir los tiempos esto es algo muy común que los mitos tengan eso en cuenta cuando abran el primer capítulo de la biblia pongan el tiempo al revés y van a intentar que quieran hacer es un recurso de mitos ahora bien qué les iba a decir respecto a la mariposa hay otro detalle la metamorfosis cuando el mito dice que tecatrifoca se desdobla y deja una seda y baja por esa seda está hablando de la metamorfosis es decir era el emblema para los antiguos el emblema más obvio de la evolución de cómo cambia la cosa la metamorfosis no es cualquier cosa la de la mariposa porque primero tienes un tusanito y después terminas con un ser alado así que es una imagen pequeña muy logística de un que sacó de cómo ir de la serpiente a quien salga de lo que se arrastra a lo que vuelve literalmente y la otra el otro nahual de Tijalipoca que es la araña tiene otras implicaciones la seda de la araña representaba lo más sutil entre los sutiles qué es lo más sutil de todo lo que tenemos nosotros arriba prefiere ya ahora estricto decir pensamientos lo que queda cuando suspenden no te sacamos más sutil ya sería de ese rato eso es el libro de la araña y por ahí bajo Tijalipoca al bajar hizo ocho estancias exactamente hizo ocho estancias hasta llegar a la tierra y ya la tierra se manifestó como un mundo pero ustedes saben que se manifestó a través de un sacrificio o un hoguero no sigue existiendo de la tierra él se convierte en su propia creación y esto se representa de mil maneras en el arte insistentes es algo que debería tomarse la lámina siguiente de ese códice pinta la casa masculina vamos a verla aquí sabemos que es masculina porque el techo termina en pico esto refleja literalmente las palabras nahuas para decir hembra y macho hembra significa de su raíz plano y macho significa con un pico así de simple luego y no solo en el nahuas porque el códice es muy técnico debe ser parte de la como versión mesoamericana una cosa muy gráfica ven a los diez señores incluyendo este que es por acá que son los equivalentes de los diez iguales de teos y conforman el veinte si eres ven la misma serpiente que baja del mismo pedazano arriba y la misma estructura pero cambian los ricos si realizan las diferencias entre ambas láminas van a ver los atributos de cada una de la polaridad su semejanza representa lo común de la polaridad esta lámina vale la pena estudiarla con calma pero habría que proyectarlas más grandes porque son muy complejas la parte de la polaridad la parte de la polaridad es que es el ruedo que va haciendo el giro y que ve todavía aparte de los voladores de papá que se mueve hay uno que gira y va girando sobre una rueda y la gente no sabe pero aparte está una rueda que va girando a un lado y esa es la parte calentaria mira que cosa fíjense que aquí ven los nueve cecimes o las nueve cecimes como les quieran llamar los nueve límites que desde abajo hacia arriba son coro escorpión igüe plumón panty bandera xochitl flor topil y cetro chanchibu y gema en el centro arriba tecbat en lo pedernal y a los dos lados bueno mezclin y tonal sol y luna obviamente son únicamente polares es lo mismo que viste en la anterior pero en forma de sexá por eso la anterior no tiene el sol y la luna porque ese cuchillo tiene una cara cuchillo con cara o cara con el corte del pedernal como ocurriera entre los orbecas o dos formas de asociaciones de la cara y el cuchillo nos indica que el cuchillo representaba que cosa cuchillo como que la flecha son instrumentos de instrumentos que permiten que lo de afuera entre que encaje eso es un tema instrumentos que permiten que lo de afuera encaje y además el cuchillo y la punta de la flecha instrumentos con filo lo cual refuerza la idea de encarar pero desarrolla otra idea también el hilo o la seda de la araña y la mariposa esa seda representa lo sutil lo que no se interrumpe en en esta discontinuidad que somos en tantos seres individuales aquello que no se interrumpe aquello que está más allá de las palabras más allá del discurso ¿migén también podría significar lo que permanece en mí? sí carencia de la cuchillo sí suponemos vamos a suponer por un ejercicio de imaginación que el universo es eterno y vamos a suponer que la vida es eterna en el universo ¿cuándo surgió el primer día? nunca así eso significaría por eso se arrube a la cera que quiere decir lo extremadamente sutil no lo pueden dividir por lo menos no se podía en esa es decir en la cara existen estas dos funciones lo que encaja pero también la sutileza del fin y los nombres específicos de estos de estas insímetros son también muy importantes coro representa en el mundo mesoamericano una función ¿cuál? recuerden el mito en el mito aparece un escorpio que se llama ¿cómo se llama? yapa y es un escorpión es decir su nombre de pila colo colo yapa ¿y qué representa ese escorpión en el mito? ¿cuándo aparece? sexual sexualidad no cualquiera sexualidad pecaminosa el pecado sexual la transgresión de que sacó dice el príncipe se haga se fue con su hermana eso es una transgresión grave en esa época y ocasionó que lo expulsaran del reino pero eso al mismo tiempo le dio pie para convertirse en profeta después si no se hubiera quedado en un simple príncipe la sexualidad ya transgresiva es una exacerbación de la sexualidad es decir el mito lo que está confirmando la asociación del escorpión con la sexualidad con varias razones una de ellas es la curva esa curva con segmentos representa la columna vertebral sobre todo la base de la columna vertebral que los monos en nosotros y algunos parientes no se desarrolla como cola eso es muy importante dentro del simbolismo es lo que nos distingue de los animales ellos lo desarrollan como cola nosotros no en nosotros se enroscan en forma de una espiral esa espiral se llama en toda la tierra además la cola del escorpión otra característica sexual del escorpión es el pinchazo eso por supuesto habla de ejecutar pero también habla del dolor resultante un montón de cosas hay ahí decía Samael el músculo puntartiguador eso lo decía el músculo puntartiguador Samael también lo dice el puntartiguador es el dolor ahora bien el segundo es Iwitt Iwitt es la pluma que echa los palos debajo de pluma y hueso que se llama de varias maneras que es chal y etcétera Iwitt es que es también nido pluma de nido así que Iwitt lo pueden decir como nido y es el centro de la socialidad y literalmente encontramos en la evolución que después millones de años después del desarrollo de la sexualidad pero muchos millones como dos mil millones de años después surge la socialización surge todavía entre los unicelulares esto es un tracional que eso surge entre las amebas que ya empiezan a socializar todavía hoy una parte de las amebas se socializa la otra no ha aprendido la que socializa tiene más éxito probablemente sobreviva más tiempo la socialidad es aprender a sacrificar lo individual en aras de grupo porque el grupo me va a garantizar lo mío cuando yo tenga problema luego la especie que lo adopta sabe que va a prosperar aunque individualmente no sea difícil de entender por ejemplo un delincuente no entiende una cosa que se llama luego no hace falta ser ameba para entender el asunto hasta el mono le da trabajo estamos en ese dilema encima tenemos el centro de pátria que representa la voluntad uno de sus atributos la voluntad dentro de un grupo ya de animales desarrollados esto surge ya entre animales vertebrados y no solo hay asociaciones de animales sino también liderazgo o polarización de la asociación hay un polo inerte que va detrás y un polo poliderazgo cuál es la diferencia entre el líder o los líderes de una manada y los demás los líderes son los que manifiestan la voluntad de la manada los demás confían en que eso tenga la experiencia si le falla todo falla pero evolutivamente y de una manera estadística se nota que los grupos que lograron activar ese centro y tener ego sobrevive más que a otros grupos que no lo tienen el ego es una adquisición valiosa de la evolución es un producto biológico no estamos hablando de nada en los animales se transforma en la fuerza la voluntad sistemática sostenida y con responsabilidad es lo que llamamos ego después de sentido del término ¿sí? ¿qué nivel se trae el sol en la realidad más que nos viene bueno sol y luna se representan por sus nahuales que son el conejo y el venado esos son los nahuales de sol y la luna un escudo y no es cualquier conejo es un teconejo el conejo acá y ese conejo representa el embrión mientras que el venado representa la fecundación masculina la parte masculina así que fecundación y crecimiento del embrión son símbolos que nos dicen muy claramente por donde va esta lectura esta es de prevención del embrión pero también la luna significa los ciclos y el sol significa entonces la fuerza que hay detrás de los ciclos tiene ojos en el escudo encima de el pan y en la noche los femeninos o en el escudo sí cualquier polaridad encima de el circo aquí no es cuestión de otra cosa en medicina si no hay opuestos no hay generación y donde quiera aquí está incluso la sí oye me quiero decir que quiero preguntar pero no se puede a ver a ver pregúntale no te voy a hacer mi patrón por así por así vamos vamos ya pues este sitio pero pero por favor cuando tengas así cosas que van a hacer trata de memorizar o interrumpe a Isabel interrúmpela no hay problema este bien seguimos fíjense que en Xochit bueno obviamente Xochitl representa las emociones de la pero principalmente representa esto la capacidad de altruismo la capacidad de altruismo no es una cuestión moral es una cuestión biológica hay algunas especies que la tienen y la mayoría no la tienen y la capacidad de altruismo es lo que permite salirse del individualismo dentro del grupo es decir poder sacrificar una ganancia por la de un colectivo mayor en la capacidad de altruismo no se da solo en ese no una especie se da en eso entre especies hay hasta fieras que se compadecen de un animalito al vivo por ejemplo eso se da entre todas las especies luego tampoco hay que parecerse y pensar que esto es un logro humano pero para nada es un logro una cosa encima de hay un cetro el cetro representa la toma de decisiones en el arte mesoamericano el cetro solo se llama topil que quiere decir juez que quiere decir observe que es una función similar a la voluntad pero un grado más elevado un tono más elevado así que eso es topil encima de topil se enganza piedra preciosa pero es una lámina que sacamos antes encima del cetro no había una piedra preciosa sino un ojo un isto piedra preciosa de ojo tiene el mismo sentido en la iconografía y representa ¿qué? representa lo que llaman digamos los chamanes y los capricismos el verbo que se llaman verbo que no es solo el verbo con los ojos porque eso es una función de todo el sistema sino el tema es llegar a la apariencia el civil el civil si quieres pero ve es lo que ocurre cuando miras sin prejuicios mientras miras prejuicios más que acercan al verbo por eso te decía cuando estornudas ahí estás viendo porque lo haces pero definitivamente no hay ningún prejuicio estás de lo más convencido de lo que tienes que hacer el verbo es muy convencido los prejuicios son los que nos hacen tributar por eso verbo es una buena ganancia hay una cuestión aquí que cuando tiene realmente la conciencia para el ser humano y se dice que después del proceso de uno de tener el conocimiento si tiene un conocimiento como yo no sé igual yo no sé no habría problema pero cuando aparte del conocimiento está la responsabilidad o el para qué cuando se viene la conciencia yo quiero insistir en el lado evolutivo biológico para no complicarme cuestiones psicológicas y sociales pero ya el biológico nos va manifestando obviamente todo lo que se desarrolla a partir de la biología reproduce el esquema básico mi opinión es que la cultura no es una artificialidad la cultura es una función natural mi opinión es que somos animales en el sentido más literal del término no creo que otros animales se sientan inferiores a nosotros incluso en el caso que pudieran entender simplemente estamos tan alejados de ellos como ellos de nosotros cada cual en los suyos ahora bien encima de Chachibuy tenemos un pederal que ustedes ya saben que representa la focalización de la conciencia estamos hablando de filtros de la percepción en lenguaje de la física moderna le llamaríamos grados de libertad de la física le llama grados de libertad de las dimensiones ¿saben eso? en lenguaje físico más moderno no se le llama tercera dimensión cuarta dimensión sino tercer grado de libertad cuarto grado de libertad así de de fuerte se acuerda esto sí sí la física cada vez se acerca más al hecho de que la descripción del mundo necesita de la descripción de la conciencia y necesita del reconocimiento de la conciencia como factor que modifica la realidad ahora bien imagínense imagínense un foco de luz o de los sueños que es filtrado por varios velos de color cuando llega hasta abajo llega poquita luz pero eso no significa que la luz sea esencialmente poquita significa que el velo está que los velos están desplazando parte de esa energía para otra función para producir color o sombra o lo que ustedes quieran cada uno de estos velos que es un nódulo nervioso que tiene su función permite la expresión de ciertos potenciales en la medida que un organismo evoluciona desde el punto de vista de su sistema nervioso central tiene más potenciales de expresión eso es lo que significa la luz en una de sus lecturas fíjense que una cosa notable que ya seguro que se dieron cuenta es que los centros están distribuidos de cierta manera si en vez de partir en una lectura lineal de abajo partimos del centro que es el único asimétrico vamos a ver que todos los demás se ordenan en tres bloques pantilipo y topilipo se relacionan respectivamente con la voluntad y la toma de decisiones lo que llaman el lenguaje chamánico intento de hecho la acción a chamánico de voluntad en la materia prima intenta el producto refinado ahora mismo esto no es más bueno esto es la expresión en un grado superior que esto está relacionado con nuestra facultad política por otro lado iwix que representa la socialización y chachihuis que representa el verde no son más que dos aspectos o dos grados de la función metabolizadora iwix está en el vientre por algo es la zona donde se sube frota la energía y calor literalmente en nuestro organismo y esto fue representado exhaustivamente en los códices es el fuego el fuego se representa a nivel del vientre ahora bien la función de este centro es metabolizar lo que nos llega físicamente comida agua luz y otras cosas en su grado superior metabolizamos algo muy especial a ver nosotros no solo nos alimentamos como vida y agua también tenemos algo más como alimento el conocimiento sí, sí, no aire conocimiento información impresiones en general impresiones intelectuales emocionales etc montón de impresiones y sin esas impresiones no sobrevivimos de hecho es tan cruel privar a una persona de comida como privarlo de impresiones hombre no simplemente sin esas impresiones no sobrevivimos como estamos en una sopa de impresiones no lo echamos a ver como un pez lo echamos a ver que estamos mojados pero cuando te falta es cuando nos damos cuenta los ejercicios de conciencia tienen el propósito de que manipulemos y juguemos con estos centros con estas facultades que tenemos y ahí empezamos a captar su funcionamiento y por otro lado el centro de Pollock y el centro de Tecpat se unifican en su potencial creador en este caso biológico y físico en este caso espiritual o de una orden superior si queremos salirnos de un lenguaje metafísico si queremos salirnos de ese lenguaje entonces se trata de dos niveles de una producción física una es relacionada con los hijos y otra con otro tipo de hijos por eso ese Tecpat es el cuchillo también es el emblema mesoamericano de la trascendencia o la libertad la liberación va a encontrar en el arte y en las costumbres que el sacrificado es el emblema de que se libera ¿se libera de qué? del foro de lo que lo ata del esquema de centros del esquema nervioso ¿alguna cuestión sobre esto? ¿ya cuándo terminamos? ¿puedo cerrar aquí? no Pedro yo te puse todo eso en tu USB todo todo todo